Cuando llueve no hay permiso para salir a pasear A través de la ventana con la lluvia amiga me pongo a jugar Con gotita me dibujo todo lo que quiero ver Yo le muestro mis juguetes con la lluvia ni ya me voy a entender Tengo un payaso que tiene un pompón y cascabeles que suenan chin-chin Un juego de carpintero, un carro lechera, un ojo y un tren Señora lluvia dame un charquito para que juegue mi botecito Señora lluvia ¿a dónde vas? El arco iré bien detrás Cuando llueve no hay permiso para salir a pasear A través de la ventana con la lluvia amiga me pongo a jugar Con gotita me dibujo todo lo que quiero ver Yo le muestro mis juguetes con la lluvia ni ya me voy a entender Tengo un payaso que tiene un pompón y cascabeles que suenan chin-chin Un juego de carpintero, un carro lechera, un ojo y un tren Señora lluvia dame un charquito para que juegue mi botecito Señora lluvia ¿a dónde vas? El arco iré bien detrás Señora lluvia